Un total de 45 familias del asentamiento humano, los jardines de la parte alta de la provincia de Paita, podrán acceder a un crédito bancario y así mejorar sus viviendas, gracias a que la comuna local les hizo entrega de sus títulos de propiedad que los convierte en dueños de sus predios. Fue el alcalde de Paita, Enrique Silva Zapata, quien en un acto simbólico reunió a doce familias beneficiarias, en el salón de actos del Palacio Municipal, y les hizo entrega de sus respectivos títulos de propiedad. La primera familia en recibir su título de propiedad fue la de César Augusto Inga Solano y Liliana Miranda Morán, seguidos de Juan Ojeda Crisanto y Elizabeth Adadaque Nakiche, también Esteve Zeta y María Jara, entre otros. El alcalde provincial recordó que este proyecto se inició años atrás, con el extinto burgomaestre Teodoro Alvarado Alayo, y hoy se hizo realidad. Sé que él nos está guiando desde el cielo, y este es el título que les va a permitir crecer, alcanzar un préstamo y vivir dignamente. Dios los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Gracias por la espera, refirió la autoridad provincial. Este proyecto lo empezamos, eh, en años atrás, con el, nuestro querido biólogo Teodoro Alvarado Alayo, y hoy lo hemos terminado, entregándole ya su título de propiedad. Pero quiero recordarlo y quiero que sepan ustedes, los moradores que en agradecimiento a Teodoro, porque sé que el terciano está guiando nuestros pasos para que podamos cumplir cada uno de los objetivos que él tiene y tenía, la que vamos a realizar durante sus cuatro años de gobierno. Hoy se hace una realidad. Hoy ustedes no van a poder, con este argumento, ir de asiento en sus hogares, porque después les permite ya. Dios los ha bendecido, está hablando de ustedes, y nos seguirá bendiciendo. Y eso, a él, a nuestro Padre Silencial, hay que estar siempre agradecidos. Gracias a ustedes por la espera. Y, pues, a partir de ahora, ustedes, yo le ruego a Dios Todopoderoso que, a partir de ahora, ustedes pueden tener una vida digna, en donde puedan crecer sus hijos. Y más adelante, producto del esfuerzo que ustedes han hecho ahora, les puede decir, así es el último, aquí está este de ustedes. Gócenlo, vívanlo, pero sobre todo, mantengan siempre la unidad y el servicio hacia los demás. En la ceremonia participaron los regidores, Marisela Villegas Zapata y Anthony Querebalú, así como el subgerente de Planeamiento Urbano, Catastro y Asentamientos Humanos, arquitecto Eber John Massacruz. Gracias. 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 Gracias.